... Ya estamos en Suacilandia Para entrar en el país hay que hacer el control de pasaportes aquí en la frontera Y nosotros ya hemos enseñado el nuestro Ya nos han puesto el sello Y ya podemos pasar Bueno, bueno, pues ya estamos en Suacilandia Bien Suacilandia es un país muy pequeño Que limita con Mozambique y con Sudáfrica Y muy curioso Porque en 1968 El rey Sobuza II proclamó la independencia Y cinco años después Decidió disolver el parlamento Abolir la constitución y prohibir los partidos políticos Y convertir esto en una monarquía absoluta Toma ya Sí Y el año pasado el rey actual Que se llama Emsuati III Decidió cambiar el país De Suacilandia Que era el nombre que pusieron los ingleses cuando lo colonizaron A Esuatini, que era el nombre original del país Y bueno, esto generó bastante polémica Y aún hay mucha gente que conoce el país por Suacilandia Pero bueno, que sepáis que el nombre actual y oficial es Esuatini Sí Y nada, este país además es uno de los más pobres del mundo Y es el país que tiene la tasa de sida más elevada Más del 40% de personas en edad adulta padecen sida Así que, bueno, pues tiene bastantes problemas Y mientras tanto su rey pues se dedica a vivir la vida A hacer fiestas y a tener mujeres Porque aquí los hombres pueden casarse con todas las mujeres que quieran Y el rey pues no iba a hacer menos Así que... ¿Cuántas tiene? Pues 30 o... 30 No sé Va aumentando el número Igual hoy ya tiene 31 No sabemos Sí Y eso que aquí la religión más practicada es el cristianismo Pero bueno, ellos tienen sus propias normas Así que nada, tenemos muchas ganas de conocer más de este país Ahora estamos en el Royal Lane National Park Que es un precioso parque donde se pueden hacer safaris Es muy pequeñito y muy mono Todo es precioso Sí Y pues tenemos muchas ganas de empezar a buscar animales Aquí dicen que es un sitio súper bueno para ver al rinoceronte blanco Que en otros parques es más difícil de encontrar Y... También puedes ver leones, elefantes, cebras, jirafas, empalas Sí, lo típico, un poco de todo Sí, un poco de todo Así que vamos a descubrirlo Pues estos son los cochecitos Con los que vamos a hacer aquí el safari del sunset Del atardecer Y nada, tienen bastante buena pinta Ya nos están picando los mosquitos Así que vamos a tener que echarnos a Utan Para protegernos, repelente Pues llevamos bastante rato aquí Aquí dando vueltas Y por fin hemos encontrado algún animal Porque es que no hemos visto nada Y aquí tenemos los leones Nuestra amiga, la leona, nos está sirviendo Igual morimos Que quede grabado Nos van a comer Están con ganas de merendarnos Viene por nosotros Hay que irse Hay que irse Estamos dando marcha atrás Aquí con el coche Porque es que el león viene detrás Como un loco Regamiéndose Y aquí con el coche Nos han lanzado una ofensiva Bueno Irene, ¿cómo ha sido tu experiencia De casi morir? Comida He de reconocer Que por una micra de segundos Yo que no me asusto para nada Con tener animales cerca Cuando se han puesto a correr A mi lado Con ganas He dicho Uy Y me asustó Y de mala leche Nos han perseguido un poco Sí, nos han perseguido Han empezado a acelerar a saco Y al empezar a correr detrás del coche Y eso Pero ha molado mucho Ha sido una experiencia Muy adrenalínica Y excitante Y ahora para Pasar el susto Una cervecita Sudafricana Que la verdad es que Bueno Son refrescantes Pero no están muy ricas Bueno Aquí en vez de parar y tomar tela Te la tomas en el coche Muy rica A disfrutar Buenos días Buenas Pues Nos hemos quedado Un poco dormidos Porque nos tenemos que levantar A las 4 y media Para hacer el safari de la mañana Y llevamos Bastantes días madrugando mucho Así que bueno Ha sido un poco Vamos, no vamos No sé qué Y nos hemos quedado dormidos Y ha venido el tipo Y nos ha despertado Sí Con esta cara De cansancio Y de dormidos Que tenemos Ha venido un señor A tocar en la puerta Y a decirnos Nos hago el safari ahora 5 minutos Y nos hemos vestido Rapidísimo Y nada Hemos venido Y la verdad es que Muy 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 amables Nos lo merecemos Y nos está haciendo el safari Ahora bastante más tarde Claro Es que somos O sea Estamos nosotros solos En el safari Que es una maravilla Porque hay muy poquita gente En el parque Y nada Ha venido a las Estamos viendo algo creo Porque nos está avisando Sí Ha venido a las 6 y media o así Y ha dicho Que si queríamos Nos lo hacía ahora Y ha estado viendo un rino Así que Lo dejamos Sí Pues este parque El Royal Lane National Park Es bastante famoso Porque se ven muy bien Los rinocerantes blancos Que aunque nosotros Los hemos encontrado En Capama Y en el Kruger Y los habíamos visto Ya bastante bien Sí que sé que hay mucha gente Que no los encuentran fácil Es una especie en peligro No quedan muchos Y no siempre es fácil encontrarlos Así que Venía aquí Es como una Garantía de verlos O casi garantía Nos está contando el guía Que los rinocerantes blancos Tienen una visión Muy mala Que apenas ven 8 o 10 metros Y que sin embargo Tienen muy buen oído Y olfato Y que una de las diferencias Con el rinoceronte negro Es que Tienen el cuello Una cabeza más larga Para comer La hierba desde el suelo Sin embargo Los rinocerantes negros La tienen Más pequeñita Porque No les llega tan bien al suelo Pero comen de los árboles Sí ¿Te gustan? Sí, me encantan ¿Te has despertado ya? Sí Son impresionantes Son preciosos Preciosos Más rinocerontes Mira que simpático Aquí en el Royal Es mucho más complicado Ver impalas Encuentras solo Cada media hora En vez de Encontrar Cientos y cientos Constantemente Y hemos visto Unos jabalíes También Pero Se han ido corriendo Así que No nos hemos podido grabar Mirad que preciosidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí No intentes esconder Que te estabas comiendo Una pedazo de magdalena gigante Pues Aquí También te han de desayunar Un Cafetito rico En la mitad del Safari Y bueno Nosotros ya nos hemos comido Una magdalena Jorge también Y un café A magdalena Qué rico Qué maravilla En serio Para mí tomarme un café Una magdalena Con estas vistas Y con unos leones Aquí al lado Es que es increíble Ya hemos hecho El safari De la mañana Y queríamos aprovechar Para enseñaros Nuestra cabaña Que se llama Rondabel Y son típicas De aquí De Soazilandia Es muy chula Y ahora os la enseñamos Por dentro Así es por dentro Nuestra cabañita Vienen sus camas Con su mosquitera Súper mona No tienen electricidad Y te vienen con estas lámparas Para que puedas ver por la noche Y nada Pues tienen un armario Ahí tienen un lavabo Y aquí está el baño Y la duchan Ya hemos dejado Glen Royal National Park Y ahora estamos poniendo rumbo A Santa Lucía Y vamos por una carretera Que madre mía Es horrible Está llena de agujeros Pero llena El pobre coche Va a acabar destrozadito Mirad, mirad No sé si se aprecia Pero voy por fuera de la carretera Por el lado Que es como un camino de tierra Porque es que la carretera Tiene unos pedazos de boquetes Pero que vamos Unos socavones Que te dejas el coche ahí dentro Y no sales Así que nada Entretenido el viaje De salida de Suazilandia Y nada Vamos a enseñar un poquito Las curiosidades que veamos En este road trip Antes de terminar el vídeo Esto es lo que te encuentras Cuando vienes a Suazilandia Frente en el suelo Esperando Ese es el tipo de negocios Que hay Pues como aquí en Suazilandia No tenemos datos Y no podemos poner Spotify Jorge Medel Leita Con su biblioteca del móvil Y escuchamos esto Ya hemos llegado a la frontera De Suatini Con Sudáfrica Así que vamos a volver a Sudáfrica Y dejamos este curioso país Hemos hecho safaris low cost Tanto en el Kruger Como en el Hlein Y continúa nuestro viaje Podéis ver nuestra siguiente aventura En la que veremos Hipopótamos en Santa Lucía Y haremos snorkel con tiburones En Durban En el siguiente vídeo Así que decimos adiós Hasta el hermoso país Y esta preciosa aventura Para continuar Hasta luego Hasta luego